Hola que tal chicos, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Chete y seanvenidos a un video más al canal Pues bueno, les dejo una partida bastante interesante de ranks, pero antes de comenzar el video les quiero dar dos anuncios importantes Y es el primero, es que estamos sorteando mil monedas de Apex Lo único que tienes que hacer para participar en este sorteo es ir al canal de la descripción Suscribirte que es el canal de un amigo que se llama Horus Y también ir a mi canal de Twitch a darme follow Quien me siga en estas dos redes sociales participa automáticamente en este sorteo Lo estaremos sorteando este 16 de junio por mi canal de Twitch Así que nada, los espero por allá, cuídense mucho, los dejo con esta hermosa partida ranks Jugando con los mejores jugadores de mando de PC en México Ven un equipo, voy a cargar aquí No me voy fondo, me voy fondo Oh no verga, dos equipos, dos equipos, dos equipos ¿Qué dijiste? Dos equipos, dos equipos Bueno, voy a intentar aguantarla wey Acá hay jabo wey Yo quiero, yo quiero Bueno, no se piensa, yo tengo triple take alternator Acá hay uno La sandía, la sandía nada más le quite a 36 Wait, necesito chaleco, bro Tylus aguanta las chales Acá hay uno blanco, acá hay uno blanco Ok, 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 ok Abajo tienes 1 Tylus Abajo tienes una, Tylus Vale, ahí te lo marco Oye, estoy bien atrás, wey, ahí voy Ya cayó uno, ya cayó uno Aquí en la puerta tengo uno, si puedes entrar por la puerta, wey No mames, quítate Hay más gente, ¿no? Sí, 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 queda un equipo todavía Me tengo que curar yo, me tengo que curar Yo estoy avanzando con ellos, wey Me cayó la verga Ahora sí, vamos a empujar los entes ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? A la izquierda, el otro lado, de allá, de ese lado son dos Ok, voy a cruzar el ya Sí, son dos nada más Yo no de mi lado, eh Rotísimo, rotísimo, wey, 120, wey Techo, techo Pégale para que suba Aguanta, aguanta, aguanta Acabo el estudio y te ayudo Ahí viene, ahí viene Está abajo, está abajo Está abajo Está abajo Lo va a parar Lo va a parar ¿Qué arma tenía? ¿Ocupó otros? Entraía Wigman y 300 y... ¿Y cómo se llama? Y... Handback Ok Es, por ejemplo, cuando yo juego a scrims Yo juego la, la, el... Creo que es Iowa, Iowa me da 100 de pin a mí No, Iowa me da 100 de pin a mí No, 80 y tantos, 90 y tantos me da Ajá, algo así, wey Y estos cabrones que juegan a scrims full, wey Y juegan a 3 de pin, 8 de pin Ajá Es que nos meten el, el ya, ¿sabes qué? Ajá Sientes que pega, voy a dejar aquí Voy a tirar por... Ya entre jugadores, ya entre jugadores, bueno, sí se nota bastante Les va a pegar ya, wey Uy, les di todo, wey, con a Jabo, wey Yo no sé cómo vamos, no me acordaba, wey Agarraron el portador de regreso, no me escondos ahí De 47 a 1 Roto, roto, roto una, la Loba Tire Me tengo que curar, me tengo que curar, me tengo que curar Entramos, 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 cuérdate, 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 cuérdate y entramos, cuérdate y entramos Están aquí arriba, creo, wey Entra, no, entra, no, entra Verga, ahí voy chito No están, no están No están, no están No están, no están No, wey Se ponen a la derecha, ah, no, wey No, yo estoy aquí, wey Verga, tengo gente a la derecha, un equipo completo a la derecha, wey Fuguiña Bueno, yo te cubro, Ty, cúrense Cúrense, cúrense Deja, me doy back y me est añade Uy, esta increíble, esa madre baja, wey Cada miedo TE TIRARON A DIAS Hay que 영 estrés Hay que salirnos Hay que salirnos a la Me cayó el pit rápido ¿La okay? Si, se me cayó el pit Le voy a dar back, le voy a dar back Yo no estoy muriendo imbécil Creo que les llegaron por atrás eh wey Hay que esperar a que bajen a uno Ya wey No, pero sabes que otra cosa que decía de lo de sonidos por ejemplo Es de que ya hay gente que se acostumbra a jugar pública O sea, como rotar, ya tienen la maña de estar jugando pública Y están haciendo sus partidas wey Entonces eso también ayuda bastante wey Vamos con el Craver chiquitos eh Un vergo Vamos con el Craver chiquitos Es que ya no está volteando a verlos el Craver Yo ya no me quiero poner a lutear Vamos a hacer la vuelta completa Vamos a hacer la vuelta por acá Se fue, se fue Vamos por los delaresos Si, 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 pero puse trampa nada más wey Ok, ok, ok Pongan trampa Pongan trampa Pongan trampa Nos regresamos en el portal Ok, pero vamos junto aquí Están a la derecha creo Si, donde estaba mi trampa ahí están wey Están aquí abajo Ok, ok Verga, ha tardado mucho Mi trampa Wey, mi trampa es de atrás wey Se acuerdan wey Mi trampa es de atrás wey Vamos aquí en el techo Ese wey hizo un tiro Oh, verga, luce mierda de arriba wey Ok, 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 ok 60, 70 80, le pegue a la wey Roto, no, roto, roto Tienen, roto, roto Wey, no llegué por atrás wey No llegué por atrás wey No llegué por atrás wey Ok, 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 ok No sé si habrán agarrado el portal wey Ahí ya vienen, ya vienen, ya vienen Un ratísimo, rápido No, nada más era uno y apenas tenía el Tenía el para revivirse? No, no creo no wey Ese era el que tú decías? Si, ese wey yo creo No tenía para revivirse, falta uno Vamos, 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 vamos Vamos de acá wey, vamos de acá wey Vamos de acá Vamos de acá, fue la habilidad Va pero si vamos No, ya acabaron Ya acabaron Ya acabaron Nada tarda en curarse Va, de vuelta Le aguaste todo un tiro, güey Güey, no No le diste ni verga, ¿verdad? No, sí le di, sí le diste, le quité 40, güey Me meto, me meto, me meto Güey, no me deja poner trazo, verga Está aquí uno ¡Ah, me ha bajado! ¡Ah, yo puedo estar mamoneando contra un vato acá, güey! Yo me estoy curando, me estoy curando Yo voy, me va a curar, voy, me va a curar Sí, no, vanga, lo que acabo de reír, chulo Lo que acabo de subirse ¿Tienes aburrido conmigo acá? Güey, güey, yo la batalla, me voy a bajarle Me voy a bajar, güey Ya los mate Ya no, ya están muertos, ese güey tiene para revivirse ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Me meto zonas, me meto zonas ¿Te la suelte Sushi? No tengo, no tengo Muevanse, muevanse No tengo facing Rompí Se me quedó una bala Buena, buena cabrones Yo la verdad no hice ni verga, no hice ni verga Cúrense, cúrense, cúrense Ángame, ángame, ángame Acuérdate, cúrense, cúrense, cúrense Atrás, atrás, atrás Es uno, es uno ¿Por dónde? Aquí, 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 aquí Ah, perro No tenía para vivir, ¿se va? No tenía para vivir, ¿se va? No me voy en el árbol Sí, creo que sí traía, güey Pum, pa'l suelo ahorita, no nos persinan con el Kraber A la verga Tylus es el imán de Kraber, güey Nah, güey, eres tú, perro Nah, estás pendejo, güey Tú, güey No, ya, yo quiero ser, yo quiero ser el imán Ah, aquí están en la casa, güey, en esta casa Aquí, aquí, aquí Oye, aquí abajo los tenemos Cuido con el Kraber, bro Allá, allá hay un equipo, güey, abajo del puente, güey Te están viendo Es el mismo, es el mismo Es el tercero, güey, güey Ya tengo ulti, güey Rota, 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 rota Push, 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 push Si, esta sabía una rata acá, era otro equipo Es otro equipo, sí, es otro equipo Sí, es otro equipo, sí, es otro equipo Sí, es otro equipo Sí, es otro equipo Sí, es otro equipo Le creo vienen, güey, no estoy seguro, güey ¿Cómo van a ayudar? No sé si No sé si sabés qué hay, güey ¿Tienen baterías? Sí, vamos Aquí hay, güey Ya me ha ido el tallo No, no, aguanta, aguanta, hay que esperar a que se mantengan, hay que esperar a que se mantengan, no suelta Yo voy a agarrar nada más altura, voy a agarrar altura Ok, porque viene la zona, güey ¿Cómo están, güey? ¿Tienen jugar adentro o hay que jugar arriba, hay que jugar arriba, Tay? Hay que jugar arriba, Tay ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos para arriba! ¡Bajó una, güey! ¡Bajó una, güey! ¡Nos puso! ¡Nos pusieron! ¡Nos pusieron, sí! ¡Un tiro, güey! ¡Güey, no! ¡Pobrecito, güey!